Hola que tal amigos del Punto del Cine a propósito del estreno de la película Sound of Freedom en República Dominicana les traemos 15 datos interesantes o curiosidades. Vamos a conocerlos pero primero busquen sus palomitas y acomoden sus asientos porque lo que viene va a estar muy bueno. Primer dato curioso, la historia es basada en la vida real y narra la lucha contra el tráfico de niños de Tim Valor, un exagente de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos que renuncia a su trabajo y se adentra en la selva colombiana para salvar a una niña secuestrada. Estoy muy contento por la decisión porque al final de cuentas fue una operación de rescate más grande que hemos visto en el mundo. Segundo dato curioso, entre los hechos reales que simboliza la película se encuentra Giselle, la supuesta reclutadora de talentos que en realidad secuestraba a niños hondureños. Esta representación se basa en Kelly Joana Suárez, conocida como Miss Cartagena, una ex-reina de belleza que atraía niños con la pretensión de dirigir una agencia de modelos. Tim Valor compartió esta información con CBS News. Tercer dato curioso, él exagente también realizó un operativo en Haití en el año 2012, aunque él mismo no fue mostrado en la cinta. Cuarto dato curioso, el productor de la película Eduardo Verastegui pidió al Papa Francisco que orara por la realización de Son of Freedom en el año 2015. Recordamos que Verastegui es un fiel creyente del catolicismo que ha durado más de una década viviendo en castidad. En ese momento yo pensaba que el verdadero hombre era aquel que tuviera muchas mujeres y eso te daba una masculinidad y te daba una seguridad. Es una mentira, al contrario, te vuelve inseguro, te vuelve el usar a una mujer como un objeto solamente para satisfacer tu ego, tu apetito sexual, pues te hace también a ti un animal, te faltas el respeto, le faltas el respeto a Dios, le faltas el respeto a la mujer. Quinto dato curioso, más de 20 actores renunciaron al protagónico de la película y Tim Balor pidió ser interpretado por Gene Cavizol. Sexto dato curioso, Cavizol es un actor estadounidense conocido por su protagónico en La Pasión de Cristo. Durante el rodaje de la famosa cinta de Mel Gibson, Cavizol fue impactado por un rayo durante la escena del sermón de la montaña. Séptimo dato curioso, el actor Gene Cavizol que solo realiza papeles que no vayan en contra de su fe católica, tiene bloqueadas las menciones en su cuenta oficial de Instagram de Real Gene Cavizol. Octavo dato curioso, aunque Sound of Freedom se grabó en el año 2018, recién llegó a las carteleras de cine en el año 2023. Noveno dato curioso, el film no contó con el apoyo de grandes productoras. No fue lanzada por Disney después de que la empresa comprara Fox y fue rechazada por Netflix, Amazon y Lionsgate. Felizmente, la productora Cristiana Angel Studios adquirió los derechos de distribución. Décimo dato curioso, actualmente Sound of Freedom superó a la película de Disney Indiana Jones. Décimo primer dato curioso, en una entrevista con Telemundo, el productor Verastegui reveló que viene recibiendo amenazas de muerte tras el estreno de la película. El artista mexicano dijo que desde entonces cuenta con un gran equipo de seguridad que lo acompaña a todos lados. Décimo segundo dato curioso, el film cuenta con el respaldo de figuras como Mel Gibson, quien recomendó ver la película para crear conciencia de lo que viven muchos menores tras ser separado de sus seres queridos. Décimo tercer dato curioso, Verastegui reveló que cuando decidió promocionar la película, medios de comunicación se negaron a difundirla porque el público no vería una película que habla sobre tráfico infantil. Décimo cuarto dato curioso, un inversionista de la película llamado Fabián Marta fue arrestado por la policía metropolitana de San Luis, Estados Unidos por el supuesto delito de secuestro de menores. La acusación oficial tuvo lugar el 21 de julio y su arresto se efectuó el 23 de julio. Tras comparecer en un tribunal el 24 de julio, fue puesto en libertad bajo fianza personal, pagando una suma de 15 mil dólares. El cofundador de Angel Studios informó que el proyecto cinematográfico contó con el aporte de 6 mil 678 personas para aparecer en los créditos, apegándose a los requerimientos de las leyes federales y estatales. Sin embargo, indicó que los culpables deben ser llevados ante la justicia sin importar quienes sean. Décimo quinto dato curioso, según contó Verastegui en el podcast TeamCast, Cabisol contrató 30 ex-militares de la marina para que velaran por la seguridad de la producción en Colombia tras una sugerencia de su esposa, quienes además de protegerles, rescataron 200 niños de trata, dándole el mérito de este hecho a la policía colombiana. Recordamos que la película cuenta también con la actuación del actor y guionista dominicano Manny Pérez. ¿Y ustedes ya vieron o van a ver la película San Ofredo? Déjenos saber su opinión en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales y recuerden, los niños de Dios no están a la venta.